Entonces vamos a empezar con Elizabeth. Hola amigos, soy Elizabeth García Vilchis. Con su permiso señor presidente, buenos días a todas y a todos. Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana. Y los invito a ver el resumen del Quién es quién en las mentiras de la semana. Raimundo Riva Palacio, que se ha ganado a pulso un lugar en esta sección. Solo por Regeneración MX. Entonces, ¿cuánto, señor presidente? Muy buenos días, señor presidente. Es un gusto estar aquí. Compañeros y compañeras de la prensa, a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Esta es la sección Quién es quién en las mentiras de la semana del 16 de noviembre de 2022. Vamos con la primera. El clasismo a flor de piel. En los medios de comunicación conservadores y también en las redes sociales. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles es una obra sin precedentes en nuestro país. Pero la derecha está muy molesta. Sobre todo quienes han defendido la construcción de un aeropuerto sobre el lago de Texcoco. Uno de los temas recurrentes para desacreditar a la Aifa han sido los ataques clasistas. En la inauguración se criticó a Doña Lupita, la vendedora de Tlayudas. La recordarán muy bien. O la decoración de lucha libre en los baños o la estética de barrio. De plano le dicen la central avionera de los nacos. Bueno, han dicho de todo. El 14 de noviembre pasado en redes sociales comenzó a circular un video en el que graban que en las afueras de la Aifa, precisamente en la Plaza Mexicana del Edificio Nacional de Pasajeros, está montada la Internacional Feria de la Mezclilla. Así, con notas racistas y clasistas, medios como Reforma publican en su portada Aerotianguis Felipe Ángeles. Todo porque el municipio de Nexlapan, Estado de México, organizó una feria en una zona destinada para este tipo de eventos. Productores y vendedores tradicionales de mezclilla utilizaron el espacio para vender sus productos de marcas nacionales y no piratería, como se dijo en redes sociales. Pero la venta de la ropa de mezclilla en el Aifa les pareció un error, porque no es Dios. Siguiente, por favor. Reciclan video de un vuelo del presidente López Obrador para mentir. Sí, otra vez. Previo a la marcha de la derecha mexicana, la que llamaron Yo defiendo al INE, se trató una campaña de mentiras para desinformar. Primero, una mujer cuestionó al presidente en el vuelo de la Ciudad de México a Mérida, Yucatán, y los medios le dieron mucho vuelo, muchos participaron en esta campaña. Pero un día, antes de la marcha, difundieron en redes sociales y en el periódico La Silla Rota, un video donde se ve al presidente López Obrador en un vuelo comercial y le montaron un audio para simular que le gritaban o lo increparan. Pero el video es falso, es una imagen de otro momento al que le montaron un audio. Algunos cayeron y lo difundieron, como el periodista Álvaro Delgado, que dio por bueno el video adulterado. Solo en su cuenta tiene más de 700 mil visitas el video falso. En cambio, cuando al presidente lo vitorean los pasajeros, los medios guardan silencio, magnifican cualquier incidente. Sin embargo, las muestras de apoyo no las ven. Aquí vamos a ver un video de una escena que transmitió el canal de YouTube Sin Censura. Es un espacio conducido por Antonio Ruiz. Aquí se observa que al bajar del avión, el mandatario recibe muestras de apoyo. ¿Me pueden correr, por favor? Hola, presidente, ¿cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto. Que la pasen muy bien. Gracias. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, así las cosas. Algunas cosas no se difunden. Pero vamos con la siguiente. Cuando la oposición sufre de amnesia y quiere borrar las huellas de sus contradicciones, el INE es un peligro para México, decían antes. Hace unos años, en 2017, académicos como Denise Dresser o Sergio Aguayo, políticos como Emilio Álvarez y Casa, o académicos como Alfredo Figueroa Fernández, Alfredo Lecona, entre otros, exigían la renuncia de la aprobación y la renuncia del Instituto Nacional Electoral. También pedían la renovación de todo el órgano electoral por malos manejos y por avalar fraudes electorales. Hoy, esos mismos son los que defienden al INE a ultranza. Sergio Aguayo entonces declaró. Vamos a ver lo que declaró Sergio Aguayo. Este 18 de julio, la agrupación argumentó que el INE sirve a intereses externos. Estamos ante una institución que perdimos hace años, perdimos en el 2003, para ser más preciso, porque el INE ahora es una institución secuestrada por los partidos políticos y secuestrada por las autoridades. ¡Cómo bien! Pero de sus críticas a la autoridad electoral ya no se quieren acordar. Hasta el periódico Reforma borró el enlace de una página de su artículo, de un artículo que en ese momento y en este también, fue demoledor contra el INE de la señora Denise Dresser, titulado Copa Rota y publicado en 2017. Escribió Dresser, escuche bien, La ciudadanía mira al árbitro electoral y no ve ahí imparcialidad, autonomía, capacidad para asegurar la equidad y la limpieza electoral. Al contrario, hoy el INE politizado y partidizado contribuye a acentuar la desconfianza que fue creado para combatir. No es todo, sigue, con un consejero presidente, hablando de Lorenzo Córdoba, escribiendo columnas en las cuales asegura que los controles por parte del INE son cada vez más robustos y eficaces. La autoridad electoral sigue viéndose a sí misma como copa de champán, cuando no es ni envase de frutti. Eso dijo Denise Dresser en 2017. Por último, menciona a personajes que han participado en fraudes electorales, mismos con los que, por cierto, Denise Dresser marchó a favor del INE este 13 de noviembre para defender a los que antes pedía su renuncia, tales como Elvester Gordillo, Germán Martínez Cázares y dirigentes del PRI y el PAN. Ahora, la señora Dresser escribió un nuevo artículo en el que se declara abiertamente conservadora y se disculpa por lo escrito en el pasado contra el árbitro electoral, argullando que se apresuró. Lo que vimos fue una marcha de la derecha que salió a defender sus privilegios. Entonces, basta ver a los que marcharon. Los mapaches Elvester Gordillo, quien, por cierto, impuso a un presidente del IFE en 2003. Empresarios como Gustavo de Hoyos y Claudio X. González. Políticos como Francisco Cabeza de Vaca, Ulises Ruiz, Vicente Fox, Javier Lozano, Roberto Madrazo, Alito Moreno, Miguel Ángel Osorio Chong, todos ellos acusados de corrupción y también de fraudes electorales. Los medios de comunicación buscan magnificar la participación y las repercusiones de la marcha. Esa convocatoria que desde el inicio estuvo plagada de mentiras y de odio, en donde los medios de comunicación, los voceros del conservadurismo y las redes sociales sirvieron como una caja de resonancia para propagar la desinformación. Pero no acaba ahí, aquí vamos con otra. El INE y la reforma electoral fueron el pretexto de la marcha. Fueron, como ya dijimos, muchas las mentiras que se propagaron en torno a la reforma electoral durante la marcha que se realizó el pasado domingo a favor del INE. Se desató una ola de insultos, vimos racismo, clasismo, más bien dicho, la oposición se mostró de cuerpo entero. Una pregunta sencilla puede desatar una tormenta anticomunista. ¿Usted por qué defiende al INE? Y entonces vamos a ver lo que nos dice esta muchacha el día de la marcha. ¡No se toca! ¡El INE no se toca! Hola, ¿qué tal? Disculpa, ¿te podríamos hacer una entrevista? Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Victoria. Hola, Victoria. Oye, preguntarte, ¿por qué el INE no se toca? Porque el INE nos da la democracia que Morena quiere quitar, porque Morena es comunista. Ellos son marxistas, ellos son estalinistas y ellos son mazones y quieren quitar a todos los católicos de México y a los judíos y a todas las personas que tienen creencias espirituales y a todas las personas que tienen creencias democráticas. Ellos los van a quitar y por eso le quitan las medicinas de cáncer a los pobres niños, porque son satánicos, porque son mazónicos, porque son comunistas, porque ellos le quieren quitar a los mexicanos todo lo que tienen para poderlos arreglar con papá gobierno. Lo que hay que ver. En fin, otros episodios de la guerra de desinformación y de todas las mentiras. Aquí vamos a mostrar algunas que destacaron. Una cosa es salir a mentir para intentar salvar el pellejo, como vamos a ver a continuación, y otra es mentir de manera descarada o ya de plano deschavetada. Le pedimos a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales que nos diga qué opina. El 15 de noviembre pasado en Foro TV, en el programa estrictamente personal que conduce Raimundo Riva Palacio, ahí se dijo sin desparpajo una mentira del tamaño del país, que el gobierno provocó, escuche bien, una contingencia ambiental para boicotear la marcha. Así, de ese tamaño. Así lo dijo un tal Guillermo Sesma, que él se presenta como empresario, analista político, experto en marketing político y social. Además, dice que maneja medios. En ese programa nadie lo rebatía. Vamos a ver. Y aquí te hago a ti ya, Salvador, una pregunta provocada, los voy a provocar. Que anuncian que iba a haber una contingencia ambiental en la Ciudad de México para que la gente desanimarla y no participar y que los vehículos no circularan. Habría que ver cuánto combustóleo quemó la refinería de Tura la semana previa para poder llegar esos índices que sí se llegaron. Yo creo que el aparato de gobierno se está empleando. A ver, Guillermo. Yo sí veía en esta. Guillermo, tú no estás haciendo una provocación. Tú estás sugiriendo, sugiriendo que en los días previos incrementaron la producción en Tula para generar una contaminación ambiental. ¿Es temerario lo que estás diciendo? Yo creo, Raimundo, que el gobierno sí sabía de la posible participación que se iba a generar. Y en ese sentido, creo que pudo haber sido muy probable, y habrá que checar los datos de la quema de combustóleo en la refinería de Tula, que pudieron haber provocado esta contingencia ambiental que se vivió el domingo y que luego también tuvo el lunes, que seguramente los datos que pueden enseñar son reales. Pero también habrá que ver si la quema de combustóleo fue la normal o la subieron. Es decir, yo creo que hay muchas cosas que ven en esta marcha. Como decía Salvador, no es una marcha de un partido ni de organizaciones. Fue una marcha ciudadana. Por eso les preguntamos a la gente que nos está viendo qué opinan. Porque esto ya no es posverdad ni infodemia. Es algo más que una mentira. Es una invención. Pero no es el único caso. Aquí vemos otro. Muy interesante. Al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, quien publicó un video a través de su cuenta de Twitter. Visiblemente molesto, por cierto. Desmintiendo las versiones de que no estaría en el país durante la movilización del 13 de noviembre. Dijo, los detractores dicen que estaré fuera del país. Es un viaje con cargo al presupuesto del INE. Nada más lejano de la realidad. Sin embargo, el consejero Córdoba miente. No está diciendo la verdad. Córdoba sí tenía programado el viaje a Estrasburgo. Y luego, bueno, ya estando por ahí, se iba a seguir su camino a Estocolmo. Esto consta en documentos que están viendo aquí en la pantalla, la confirmación que hizo el consejero presidente el pasado 10 de noviembre. Y en otro documento informa que estaría viajando a Estocolmo del 16 al 19 de noviembre. Aunque tras la andanada de críticas, pues tuvo que quedarse en el país. Pero mintió de que no tenía pensado salir al extranjero. Bueno, aquí vemos ahí el documento. Y bueno, ya para rematar con las mentiras sobre la reforma electoral, presentamos un video que hace un recuento puntual de las principales falsedades. Y bueno, agradecemos la colaboración de Infodemia. El pasado domingo 13 de noviembre, en la marcha INE, se expresaron diversas falsedades sobre la reforma electoral. Las principales mentiras que se reprodujeron sobre esta iniciativa son Bueno, pues definitivamente regresaríamos a los años en los que un partido hegemónico pues controlaba las elecciones. Y yo creo que si eso pasara el día de hoy con los planteamientos que hace esta reforma electoral, pues los 80 o 100 años del PRI quedarían cortos. Tenemos que seguir luchando por el pueblo, tenemos que luchar por el INE, no queremos que López Obrador nos imponga esa nueva ley de que él pone los candidatos, ya los maneja, ya los califica y que va a decir quién ganó y quién no gana. El pueblo tiene que seguir contando los votos y el INE tiene que seguir adelante. Falso. La reforma electoral no propone que sea algún partido político o el presidente quien cuente los votos. Será el Instituto Nacional Electoral y de Consultas el encargado del conteo de votos. ¡Es un voto! ¡Es un voto! Dos. Con la reforma electoral será el presidente Andrés Manuel López Obrador quien imponga a los consejeros y magistrados electorales. El nombramiento de los magistrados, el nombramiento de los consejeros por parte del presidente es una propuesta que no debe estar incluida y contra eso estamos, justo contra eso. Falso. La reforma plantea que sean los tres poderes de la Unión los que propongan candidatos para consejeros y magistrados electorales, quienes serán votados por los ciudadanos. Tres. La reforma electoral eliminaría la credencial para votar, popularmente conocida como INE. Porque pues es una identificación oficial donde defiendo mi derecho de ser un ciudadano mexicano para eso estoy aquí, porque pues no es derecho que lo quiten, no tiene ese derecho y no se lo damos. Esto es falso. En ningún artículo de la reforma enviada por el Ejecutivo se plantea la eliminación de este documento de identificación. Cuatro. La reforma electoral destruye al INE y atenta contra la democracia. Las cosas más peligrosas son dos o tres. Una es este tema de desaparecer al INE, crear una nueva institución, el argumento de que la gente va a votar por ellos, la gente hoy en día es el gobierno, entonces quedarse con el árbitro. Lo mismo con el poder electoral. Lo que quieren es que los jueces los ponga el pueblo, el pueblo hoy en día es el gobierno, quedarse con los jueces. No podemos hoy perder esa oportunidad de defender este instituto. Pues quitarle el presupuesto es aniquilarlo. Falso. La reforma electoral no pretende destruir al INE, busca su evolución en el INE para garantizar la realización de las consultas ciudadanas y la revocación de mandato. Cinco. La reforma electoral busca la reelección de López Obrador y sienta las bases de la dictadura. Pues que se pierda la democracia, que se pierda la libertad de exigir, que se lo apiñe un solo personaje y lo tome como un juguete para perpetuarse en el poder. Y a López le digo y le advierto de una vez, si él pretende aparecer en el 2024, yo me le aparezco. Es una estrategia de este señor, tu presidente, para que se vuelva a reelegir. Falso. La reforma electoral no propone la reelección del presidente de la República. Tampoco vulnera el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Infodemia. Es cuanto, señor presidente.